¡Vamos! ¡Venga Iván, sube! ¡Venga Iván, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Iván, vente! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vale, iros para allá! ¡Venga, hasta luego! ¿Qué tal? ¿Has llegado bien? Están de camino. ¿Qué dice que Dani quería ir al VIPs a desayunar? Me han sentado mal los 11 goles. ¡Venga, Dani! ¡Venga, Iván! ¡Venga, Iván, venga, Iván! ¡Uy, vale, pero otro de allá! ¿Qué? ¿Marcamos? ¿Dala, qué marcas? Espérate ¿Viste aquí? ¿Listo? ¿Me esperamos? ¡Venga talibente! ¡Hombro! 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 ¡Chiego! Otra cosa es que está abogada se te va a dar. ¡Macho! ¡Lievo! ¡Lievo! ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, ahí! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué si se diría Calle este de esto? ¿Qué se diría Calle este de eso? ¡Venga Iván, sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Iván! ¡Venga Dani! ¡Venga Iván sigue! ¡Venga Iván sigue! ¡Venga Marcos! ¡Coño! ¡Venga Iván! ¡Te queda para abajo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga, Iván! ¡Vamos! ¡Fuera, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Hay que meter dos piernas! ¡No mirad para esto! ¡Vamos, Iván! ¡Venga, Iván! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Venga, Iván, que llegas! ¡Vamos! ¡Venga, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. ¡Vámonos. 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 Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos! Aquí está Dani ¡Mira ahí fuera fuego Luis! ¡Carrillo! ¡Cuidado! ¡Carrillo! ¡Está por dentro de ti! ¡Venga! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Venga, Iván! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Sigue! ¡Claro! ¡Es que no tiene quien pasar! ¡Venga! ¡Tira ya! ¡Tira! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Dany! ¡Pavilla! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Dany! Yo qué sé, pues con la izquierda no tira. Venga, vámonos. Marisa, venga. Venga, papá, eh. Venga, papá, eh. Venga, ahí, muy bien. No. Venga, venga, muy bien. Cuál. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí. Bien, gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto queda? Mi cariño terminó. ¿Cuánto queda? Chicho, venga. Quince. 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 ¿Va a ser Tito? ¿Va a ser Tito otra vez, no, Paco? Sí. Pero yo no he tenido nada que ver, ¿eh? Voy a ser Tito nomás. No sé, pero Vilanova o no? No, 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 Vilanova no, no jodas, tío. Vamos. Están parados, macho, ya. En medio campo ya se ha quedado sin fuerza. ¡Fuera, Otero! ¡Métete, bife! Venga, paramos. ¡Fuera, Otero! No, hombre, pero tío, tírala la primera afuera, coño. Venga, Anita, ya ha madrugado. Hola, Anita, buenos días. Ya ha madrugado, que estás pegado. Mira, llega justo cuando va a salir tu hijo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos, Rico, que vas con tiempo para meter un par de ellos! ¡Venga, vamos, Rico, que vas con tiempo para meter un par de ellos! Ya lo he dicho, que en realidad con tiempo va a meter un par de ellos. Ya ha metido el primero, pues ahora ha metido el segundo. ¡Venga, vamos, chicas, va! ¡Va, ya, seguid, a seguid, chavales, va! Me parece que si salimos con Rico de primera, van ya 8-0. Un 9. Un 9. Bueno, vamos, 5-1. Estamos viendo esto perfectamente, sin preocupación. ¡Venga, Iván, venga, Iván, vamos! Ya se ha llevado uno la primera. Javi, tranquilo, ¿eh? ¡Vamos, Rico, centra! ¡Vamos, Rico, centra! ¡Vamos, Rico, centra! ¡Vamos, Rico, centra! ¡Vamos! Si no estará fuera de juego. ¡Dani corre! ¡Dani! ¡Dani! ¡Que no sale! ¡Mira a Peri! ¡Mira a Peri! ¡No va a salir! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Mira a Peri! ¡No sale! ¡Fuera! ¡Falta Arby! ¡Falta! ¡Ahora! ¡Ahora! Y la de antes de ellos no la pintar. No, no, que del aire, yo qué sé. Se andan tocando los huevos ahí en defensa. Pégale un zurri alante y salte a la juega. ¡Muy bien! Venga Iván, vamos fuerte, ya lo que queda de partido. Venga Iván, vamos fuerte, ya lo que queda de partido, ya lo que queda de partido, ya lo que queda de partido, ya lo que queda de partido. Venga David, vamos fuerte, ya lo que queda de partido, ya lo que queda de partido, ya lo que queda de partido, ya lo que queda de partido. Vamos Dani ya, Dani ya, que estás atontado ahora. Venga Iván, venga vete ya, vete ya Iván. Venga vete ya, vete, joder macho, la manía de ir mirando el balón. Venga Iván, vete ya, vete ya, vete ya. Venga Iván, vete ya, vete ya. ¡Vamos ya! ¡Elly! ¿A quién juega? ¡Que no la puede toper! ¡La madre que me parió! ¡Elly! 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 ¡Mierda! ¡Elly! ¡Te enviare la portería de acá! ¡Elly! ¡Elly! ¡Seis minutos más los de las cuentas! ¡A ver! ¡Seis minutos nuevos! ¡Vale! Iván, vale. La pilla mal. No, no, si hay la izquierda. La pilla el pie muerto. La pilla el pie sin fuerza. La pilla el pie. El de esas que la pilla el pie sin fuerza. ¡Marriko! ¡Mirale, que no puede! Iván, tírate al suelo, tío. Tírate al suelo. Tírate al suelo si lo puede. Y que pare el partido, joder. ¡Mirale, que no puede ser todos los cambios! ¡Mirale, que no puede ser todos los cambios! ¡Mirale, que no puede ser! ¡Mirale, que no puede ser! La pilla el pie sin fuerza. Y eso te deja de... ¡Vamos, tú sabes lo rico! ¡Vamos! ¡Ibando! 6-1 El mejor resultado de toda la temporada Este fue el punto de inflexión en la primera vuelta A partir de aquí empezaron las remontadas A ver ahora la segunda vuelta Venga Peri, cógela Venga Iván, que te haga poco Bueno, tío, qué manera de complicarse en la vida Venga Iván Eloy, mira Iván Venga Iván, venga, suéltala Vale, Eloy, suéltala, coño Suéltala, menos golpecitos al centro del campo y suéltala Venga Iván Venga, dale pase Venga, vamos Silvestre Vamos Silvestre Venga, ahí Ahí, bien Venga, Risa, te vea ahí Pero ahí no se puede ir Pero bueno No, no Ayer también, ayer también se le han pisado No, lea en tu sala No, 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 no El señorita dio justo cuando te llegaste También le dieron otra Ah, pero Intento que el balón está para pegarle para buscarlo Venga, vete tú Venga, va Chique Ahí está Entra la ariza Se lo ha dejado muy mal, macho Entra la primera, hombre Ahí, venga, peleando Unos 12 menos 95 No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Bunca el segundo palo, Iván y cuando va a tirar ya tiene tren Queda dos minutos, ¿no? Iván, de cara ahí encima del 6 ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, Diego! ¡No pide! ¡No pide! ¡Arriba! 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 ¡Adiós, Carmen! ¡Vámonos! ¡Arriba! Venga Iván, acompáñale hombre, sube, un esfuerzo Silvestre al otro palo ¡Joder macho! Venga Iván, sigue, sigue Joder Me quedó más pinchada Me la va a pinchar, que no tenemos muchos balones No, no, pero va a pitar ya Va a pitar ya En hoy tío, en besita es un balón pa' ti solo No, y cruza, vente hasta abajo No, pero este equipo hay mucho No, y cruza, vente hasta abajo No, y cruza, vente hasta abajo No, y cruza, vente hasta abajo